Saludo muy especial para todos los viterbeños, queremos agradecerle al doctor Félix Chica, al doctor Germán Blanco, al Ministerio de Agricultura por este gran proyecto que va a transformar la realidad de los viterbeños, va a fortalecer la competitividad del sector productivo, especialmente del tema piscicla, del occidente próspero, del municipio de Viterbo Caldas. Un compromiso que el Ministerio asumió hace un año y con determinación, en cabeza de nuestra Secretaria General, la doctora Marta Rodríguez, del Ministro Rodolfo Osea y del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, le está cumpliendo a los viterbeños y a Caldas. Esta es la forma como seguimos generando desarrollo, dinamizando la economía, reactivándola y ante todo cumpliéndole a la provincia. Dios les pague pues a todos, doctor Germán Blanco, usted que nos acompañó hace un año allá, le estamos diciendo sí a los viterbeños y cumpliéndole a los caldenses. Este es un proyecto que va a generar 16 empleos directos, 900 empleos indirectos. Es un proyecto de más de 10 años de gestión por otros gobiernos y hoy, gracias a todo este equipo de trabajo, porque es un esfuerzo de muchas personas, especialmente de los que nos acompañan, se logró este importante proyecto para el municipio de Viterbo Caldas. Entonces, mil y mil gracias a todas las personas que hicieron posible y aportaron su grano y arena para este importante proyecto. Doctor Germán Blanco, también usted fue una persona muy, muy importante en este proceso. Alcalde, presencia y compromiso en el territorio y agradecerle profundamente al doctor Iván Duque, Presidente de la República y al Ministerio de Agricultura. Sin ellos esto no es una realidad. A nombre del doctor Iván Duque Márquez, Presidente de la República, a nombre del doctor Rodolfo C. Ministro de Agricultura, nos sentimos muy orgullosos de llevar el desarrollo rural en las regiones. Hoy, en el primer convenio que estamos firmando con las regiones en el municipio de Viterbo, le estamos cumpliendo el territorio nacional de la mano del Congreso de la República y seguir trabajando juntos por el campo.